Buenos días aventureros, un sol, un poquito de viento y nada de ola, un día fenomenal para navegar, nos vamos, y además hoy tenemos una cata de dinosaurios, no os lo perdáis. Bienvenidos a bordo, acompáñame y os enseño el verero. Bueno nos encontramos en un barco a vela de 17 metros con capacidad para 12 personas, aquí está todo lo que es el salón comedor, donde lo más importante es que es un salón muy confortable, con mucha curiosidad, aparte de la cocina, el salón, todo lo que es la mesa de cartas digital, las radios, el crinidador, el mando de distancia, tenemos también para poner música, y hoy vamos a hacer concretamente una cata de Gin Tonics, entonces si queréis que os haya gustado, vamos a probar el Gin Mare y el Citadel con unas fichas de cata, y espero que lo paséis fenomenal, a vuestra salud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!